Hola amigos de la comunidad plumas, hoy vinimos a visitar a Leo Bessi, en el barrio de Villa Vallester, provincia de Buenos Aires. Leo es uno de los criadores más destacados de la serie de canarios agatamognos sin factor. Tanto en Argentina como Brasil, el canario agatamogno se encuentra homologado y ya ha sido enjuiciado en varios campeonatos nacionales. Bueno, como podrán ver, Leo es una persona aplicada, el criero está impecable, los canarios muestran mucha sanidad, tienen muy buena alimentación, están bien separados y sectorizados. Hay una sala de reproducción y una sala en donde se encuentran todas las voladoras con machos y hembras reproductoras y pichones. Bueno, mientras miramos a alguno de los canarios más destacados de Leo, les comentamos que el agatamogno aún no ha sido reconocido a nivel internacional, pero se espera que en un futuro no muy lejano se logre su homologación. En Argentina el agatamogno es una de las series más criadas y por lo tanto que mayor nivel de participación tiene en los concursos. Además, como consecuencia a esto, el agatamogno es una de las variedades que mayor evolución ha mostrado en los últimos años. Esto hace que la competencia se vuelva emocionante, ya que hay varios referentes de esta gama. Si te interesa saber más sobre la parte técnica de esta gama, te cuento que vamos a estar haciendo una serie de videos donde nos centraremos en el mundo de los estándares y los pigmentos. Allí hablaremos de cada una de las mutaciones. Hola, mi nombre es Leo Gessi, de Canarios Leo. Quiero agradecer a Pluma por la visita a mi criadero. Bueno, les quiero contar que yo me especializo en la cría de agatas mognos sin factor. Empecé con esta raza hace 7 años aproximadamente. Primero comencé con los mosaicos, mosaico amarillo y mosaico amarillo marfil. Y bueno, después de a poco fui ampliando hasta completar la línea. En estos momentos más o menos estoy poniendo 35, 36 jaulas a criar. Estoy sacando un promedio de 200 pichones, 210 pichones. La verdad es que son muy criadores. Desde que empecé realmente siempre he tenido muy buenos resultados con la cría. Y bueno, el trabajo que estoy haciendo básicamente es tratar de mejorar y emparejar toda la línea, de poder lograr la misma intensidad de melanina en toda la línea, tanto en los blancos, en los amarillos, amarillos marfiles como en los mosaicos. Quería agradecerles nuevamente a Pluma por la visita a mi criadero. Los dejo para que puedan ver algunos de los mejores ejemplares de cada uno de los colores. Espero que les guste y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, me pueden encontrar en Facebook como Canarias Leo. Gracias y nos vemos. Si tenés alguna duda o consulta, dejála en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta y compartíselo a quien crees que les puede llegar a interesar. Si querés enterarte de más videos como este o de otros relacionados con la retología deportiva, suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!